¿Quién me va? Algo me indica Que abusados porque está apareciendo algo en la pantallita Algo está apareciendo en la pantalla de su televisor Algo está apareciendo en la pantalla de su televisor Algo está apareciendo en la pantalla de la televisión Es la máscara Es la segunda máscara de Atlantis Y tiene que estar super pendiente Son cinco Esta es la segunda para llevarse Una de las dos mascaritas que Atlantis Nos ha dejado firmadas para usted No cualquier mascarita Firmadas para usted Ya lo veo el público Ya veo el papelito del público Muy bien Esto es lo que tiene que atinarle el equipo favorito En 20 segundos a partir de ahora ¿Cuánto sabes? Una, avatar Cazador Zorro Pártela Y la Llamerot ¡Punto! ¡Venga! 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 Muy bien, aquí está. Así lo vemos en este inicio de semana en el Sin Palabras Manchado. Lo mostramos al público y en 20 segundos el equipo del pueblo tiene que adivinarlo. ¡A partir de ahora! ¡Venga! ¿La película puede ser? Son cinco. La primera por peligro. ¡Más por docena! ¡Fuerte! ¡Más fuerte que nunca! ¡Fuerte ir! ¡Fuerte ir! ¡La! ¡El! 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 ¡Más fuerte que el vestido! ¡Punto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Adiós, bláquicos! ¡Mierda! ¡Influiste! ¡Mierda! ¡Lávate! ¡La droga de pulpo! ¡No hagas ruido! ¡No hagas ruido! ¡No hagas ruido! ¡Mierda! ¡Pase lo que pase! ¡No puedes hacer ningún tipo de ruido! ¡No puedes hacer ruido! ¡Porque sin palabras! ¡No te hagas que hacer! ¡¿Cómo que no? ¡Te estamos ayudando! ¡No sé! ¡No sé cómo es! ¡Es por esto que tienen que adivinar tu equipo! ¡Así que no invite, chavos! ¡No! ¡Puedes decir! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡No mostramos al público! ¡Tu posición es esta para que tu equipo se vea que enfrente! ¡Tienes 20 segundos solamente! ¡Acá! ¡Haz allá! ¡Y el tiempo corre! ¡No! ¡Esperate! ¡El tiempo corre! ¡A partir de ahora! ¡El vehículo así! ¡Tres palabras! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No! ¡No! ¡mis primera vez! ¡grades! ¿Qué dijo que sí? ¡Qué pasa! ¡No! No! No! ¡No! ¡Ay! No! ¡¿De eso?! Qué dice el público!? ¡Todo! No! No! ¡Y nada! ¿Qué dice por allá? para la otra oportunidad pero tú ya sabes que no lo debes de hacer él también se te puso la música lo que es lee mi segunda oportunidad no tienes que decir ahí está no, no, no otra, otra no, ya no otra oportunidad, 20 segundos a partir de ahora cuatro palabras la primera en inglés espalda, último atrás atrás de la raya atrás, casa onda, cuadro atrás de las montañas atrás de las paredes viejo uno tienen la oportunidad de robar saben de qué se trata que están atrás de mí eso es incorrecto es detrás de los cerros ahí está ahí ibas ahí ibas imposible 3 el marcador va 3-1 3-1 no, 3-1 3-1 3-1 allá 3-1 ¿cuándo? hace rato hace rato ¿cómo va a estar? 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 creo que esto tiene más conversación que el mismo ¿cómo va a estar? ¿cómo va a estar? ¿cómo va a estar? recuerda que te puede robar el equipo contrario no hable a partir de ahora ya no puedes hablar ¿no ves? cuéntala bien cuéntala cuéntala no hagas ningún tipo de ruido cuéntala te tienes que abrir acá y actuar a tu equipo en 20 segundos Ernesto Cázares tiene que decirle a su equipo estas palabras a partir de ahora el sueño el dormido sueño de fuga el sueño de casa el sueño de el sueño de Alicia eso es ¡no! ¡correcto! ¡no! ¡oh! ¡oh! ¡Ganamos! Ahora, película, tres palabras, la primera, el, la, los, la segunda, los in, tocables, in, marginables, los magníficos, los inmensos, los in, increíbles, los increíbles, los increíbles dos. ¡Vamos, muchachos! 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 Recuerden que es el sin palabras manchado. Al final del programa tendremos el castigo porque no se juega por el puntaje. A ver, a ver. Si yo gano este punto, ganamos, ¿no? ¿Cómo crees? Si van como 5-1. ¿Van como 5-1? ¿Van como 5-1? ¡Vamos! ¿Podemos ganar esta agrega? No, todavía pueden ganar, pero ya estoy un poco gusto de verte jugar. Ahí está. Ahí está. Lo mostramos al público. Ahí lo supieron. Y el tiempo corre. ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¿Cuántas palabras de Grey? La primera... ¡Cincuenta! ¡Cincuenta sombras de Grey! ¡Cincuenta sombras de Grey! ¡Cincuenta sombras más oscuras! ¡Más oscuras! ¡Cincuenta sombras más oscuras! Está haciendo letra. ¡Las cincuenta sombras libres! ¡Cincuenta sombras libres! ¡Cincuenta sombras liberadas! ¡Sí! ¡Fuey! 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 Fuey! ¡Fuey! 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 ¿Hizo letra eh? Oigan, a ver, a ver, a ver, a ver, calma, a ver, calma, ¿el cheque hizo L? ¿Esta? 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 Una, por favor, por favor, un tema. Cuando estábamos haciendo la actuación, el equipo contrario, es decir, el equipo favorito, nos interrumpió. Porque era robo. ¿Cuándo está la repetición? Era robo. Era robo. Era robo. Era robo. Pero se interpusieron en la actuación. No, hombre, era robo, mi querido chef. Ellos vinieron y al final, pues, teníamos oportunidad de robar. Los ganadores en el equipo favorito. ¡Venga! En el equipo del pueblo, al final del programa, continuamos que no se venga la alegría. ¡No se vayan! ¡Ya venimos! ¿Qué te he hecho para Víctor? ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir!